no cuerdas primera vez aquí están los cacaricos usted lo puede agarrar sí voy a buscar un cacarico dale hay que buscarlo hay que buscarlo así hay que buscarlo dígale Simón y dónde está la lana es que es él aquí a la orilla hijo aquí en estos padrones dicen que están los cacaricos están las cuevas hay un robalito un robalo santo un robalo que es lo que iba que me parezca la llena la llena el palo que le tiré para hoy jajaja 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 es que si uno no nos lo tengo para que todos andamos adotados con el cocodrilo Echale a la cebadera Aquí me hago cebadera Aquí está, mira Simón ¡Uy! ¡Tomen! ¡No se mira, bicho! ¡No se mira, bicho! ¡Hijo, la mano! ¡Echalo, allá! ¡Echalo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ey, el chido anda! ¡Aaah! Es que... ¡Ja, ja, ja! ¡No le mete el palo para abajo en este chido! ¡La llena! Le decía al otro día ¡Ja, pa' sí! ¡Ja, ya, ya! No, es que en este sitio asusta uno ¡Ja, ja, ja! ¡Esto, ahora va a estar crecido! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Esto es justo! ¡Que es justo! Sería los padrones, Jere Dice que en medio de esa chilca hay de... ¡Venga, dato! ¡Aquí hay catarito! ¡No está fácil! ¡Fíjate que la regala que no trajimos guantes! ¡Allí con guantes o otra cosa! ¡Picho! ¡Hum! ¡No, con carata no me pongo! ¡No, con carata no me pongo! ¡No, con carata no me pongo! ¡Fíjate que dijo que también pudiéramos pescar allí! ¡Donde dijo que podíamos que viéramos que viéramos ahí! ¡A dónde? ¡A dónde? ¡A dónde que ríito! ¡A dónde se dijo! ¡Allí también me dijo! ¡Este río fuerte vos y la bajas fíjate porque cuando vos te paraste va lavando la tierra! en el agua macho y para agarrar valorcito y no nos vamos a agarrar el cacarico dale don Beto yo lo voy a agarrar para que ustedes lo agarran a llevar la barra de la barra de la barra de la barra de las barra de las barras no hay cualquiera cuando llega el álbum esta que esto se queda No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no deine tengo miedo ya crees que está la llena o lo porque lo topo en un palo que era cocodrilo cocodrilo este es miedoso este huecho majoncho ahí hay para hacer unos 2 tamales esta la carga de la atarraya ven y te estamos caminando ya vas a ver que te voy a agarrar un cacarico yo con esta careta ponete la careta ponche el más doloroso en aquella piedra tal vez hay uno te vas a decir quedito a ver como va a dar la libra de pescado es que vayan queditos lo que tengo hecho no me dejaste de ir allá pero una omedera o una larga hay la mano es que se ha jodido los onlitos ahí para mí ahí ahí hay que hallar ahí está ahí está la mano es que se ha jodido los onlitos ahí cuídense los compañeros una mierda esa piedra puede tener un cacarico espere Beto aparte tiene una uña dice el santo como se tiene que agarrar una como son los cacaricos ya vamos a ver es que dicen que no muerden, solo tienen una uña no lo voy a dejar ir agármelo Beto que no me lleve el corriente es que en las cuevas están es que se pide lo que ni niña o no no este ya es chambroso está muy bien está muy bien casi no me están jalando la pizza acá va a venir a meter aquí tu mollo mira está la mano viva aquí está un mollo está fuerte está fuerte sí, escármelos hasta el tope allí tiene que estar maldito 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 no, no es cargas uy no es cargas no es cargas ah, es un cacarico espijo espérame aquí está otro huyo ay la pata vaya yo estoy malado en esa pita ay la pata ay la pata y la pata y la pata tiene que tomar aquí también, está duro sí, es que tiene que tener es que creo que quiere cantar una barra una pata ¿Puede que venga? Venga, Beto está muy raro ¿Puede que este es el cueco? ¿El que? ¿Esta es el cueco? ¿Y esa cueva Beto? ¿Verdad que está ahí? Mira dónde está. ¿Dónde está el cagorro? Aquí está el ojo No vayas el ojo Ahí tienes el ojo Vaya, vayá Copa ¿Cuánta es la fila? ¿Cuándo es la fila? ¡Santón! Ven y ayudarlo, ¡Santón! Pero tal vez más tarde. Agurita, continuamos. Ya están quedados. Poncho. Poncho. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es vidrio. Tíralo ya. Un cabrón de botella. ¿Qué son? Camarones. Un cacarico de ambos. ¿Por qué los botaste? ¿Qué es eso? El cabrón de los, ¿Por qué? Camaroncito ¿No? Gira. Gira... Gira... ¿Es bastante ? No, que hay cacarico incluso. No, pegue con info. A extranjeros,